Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Hola, hola, un saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Realidades Mutantes. En este momento en que estamos ya cerrando el año, nos gustaría, así como en otras ocasiones, acompañarlos con la reflexión que hacemos de lo que ha pasado durante este 2022. Estoy con los coordinadores de Prensa Escuela que nos acompañan desde El Colombiano, Clara Tamayo, mi compañera de podcast, Sonia Amparo Guerrero y José Mario Cano, que a su vez representan a las facultades de Educación y de Comunicación, en mi caso, de las Universidades Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura. Entonces, hoy vamos a conversar sobre un tema que nos ha inquietado y que nos hacen hacernos muchas preguntas sobre la educación, sobre lo que nos hubiera gustado aprender. Hoy vamos a conversar sobre eso y cómo Prensa Escuela creemos que le aporta a una manera distinta de aprender, de conocer el mundo, interesarse por él. Entonces, hola Clara, ¿cómo estás? Hola Caro, es una gran alegría volver a retomar el podcast de Realidades Mutantes, que hace rato estaba ahí como en pausa, pero ya van a ver que pronto volverá con la frecuencia de antes. Sí, pues contarles que realmente este año el taller de Prensa Escuela, y me devuelvo ahí un poquito, tuvo la participación de 87 jóvenes, de 17 instituciones educativas, que iniciaron un viaje con nosotros. Algunos abandonaron la ruta, como pasa muchas veces y es natural, y los que continúan, creemos los otros que tienen ya pues como un equipaje diverso que les permite explorar en su interior y especialmente en este tiempo y espacio en el que ellos habitan. Hemos tratado de acompañarlos y de ayudarles a construir, a organizar ese equipaje a través de personajes, textos, canciones, sensaciones, que aspiramos nosotros que les hayan permitido pensarse, reconocerse, interrogarse y narrarse, que es uno de los propósitos del programa. Y como decía Caro al comienzo, pues nos hacíamos una pregunta, ¿qué quisiéramos haber aprendido nosotros distintos si hubiéramos estado a la edad de estos muchachos hoy? Y también nos inspiró esa pregunta, un texto de Mauricio García Villegas, bueno un fragmento de ese libro que se llama El país de las emociones tristes, y esa pregunta que nos inspira es ¿qué hubiéramos querido aprender? Si pudiéramos devolvernos en el tiempo a la edad de los muchachos que estuvieron este año hoy con nosotros en Prensa Escuela, ¿qué hubiéramos querido aprender y cómo lo hubiéramos querido aprender? Entonces Caro yo te cedo la palabra para que seas tú la primera que nos cuente, ¿cómo hubieras querido aprender y qué? Bueno Clara y compañeros, yo creo que le criticamos mucho la educación que recibimos, yo creo que cualquier persona con la que uno hable en algún momento de la vida se quejará de lo que aprendió, de cómo lo aprendió o de que no lo aprendió, ¿cierto? Y claro, yo supongo pues que es incluso la conversación necesaria porque siempre habrá cosas por mejorar, yo por ejemplo me gradué de un colegio público y cuando entré a la universidad me sentía clara desventaja con mis otros compañeros que venían de colegios privados, sobre todo en los referentes que ellos conocían, los temas que habían abordado durante el colegio y una cosa que he pensado últimamente que me ha parecido interesante, hay una investigación del Rosario que afirma que el sistema escolar funciona como un mecanismo de reproducción de desigualdades, incluso que permite legitimar esa posición dominante a algunos grupos sociales sobre otros y frente a eso pues hay muchas pruebas y uno analiza los resultados en las pruebas PISA, por ejemplo las últimas del año pasado 2021, mostraron que los estudiantes con ventajas socioeconómicas tienen un desempeño mayor en 86 puntos que los que no las tienen, entonces yo creo que si hay mucho que preguntarle a la educación, sobre todo nosotros que desde Prensa Escuela trabajamos con instituciones públicas pero también con instituciones privadas y que permitimos que se dé ese encuentro y quizás también que se active esa pregunta por qué estamos aprendiendo, entonces todo esto para decir que claro, nuestro sistema educativo tiene muchos problemas pero yo creo que el hecho de que existan programas complementarios desde la educación no formal son fundamentales, a mí por ejemplo me hubiera gustado muchísimo aprender desde la pregunta, quizás no desde las respuestas, desde la exploración y no desde las recetas, sin dictados, sin planas, sino a partir de la conversación y yo creo que en Prensa Escuela hemos tomado nota de esos aspectos problemáticos que tienen esas clases convencionales en las aulas y hemos tratado de permitir algo fundamental por lo menos y es que los jóvenes se expresen pero desde lo que a ellos les pasa, desde lo que está a su alrededor y eso ha permitido yo creo que también miren de manera más atenta a ese mundo porque lo pueden también contrastar con el relato de los mundos de otros y eso es valiosísimo creo yo porque escuchar historias con atención permite algo que para este país y que como sociedad necesitamos que quizás es algo mucho más allá de saber de límites, de derivadas, de trigonometría y es el ser más empáticos. Hace unos años en el 2017 tuvimos una conversación con un pedagogo muy interesante colombiano, Julián de Subiría y él decía lo siguiente, él decía que no debería enseñar hoy la escuela y en qué sí se debería concentrar, entonces mencionaba específicamente unos puntos y era por ejemplo no más fórmulas y más razonamiento lógico, menos normas gramaticales y más desarrollo de la escucha y de las ideas, menos tener que memorizar las capitales y más saber leer la realidad social y por último y quizás lo más importante fortalecer esa capacidad para debatir con argumentos pero sobre todo, sobre todo lo más, comprender la diferencia. Yo creo que quizás de ahí uno podría no estar de acuerdo con todo pero por lo menos esto último sí me parece clave rescatarlo y otras de esas propuestas para poder construir ese país que imaginábamos para el que la educación, aunque ésta no sea la solución a todos los problemas, yo sí creo que puede ser un faro como esa lucecita que nos ayuda a encontrar los caminos que nos gustaría recorrer, entonces me gustaría saber, Sonia, ¿tú qué piensas al respecto? Claro, pues yo concuerdo contigo en que la escuela es un escenario muy fecundo para la formación, no sólo la educación y definitivamente aportes al país pueden provenir de los niños y los jóvenes, como lo vemos en quienes acuden a prensa escuela y que con sus narrativas nos muestran otros elementos de la realidad que no pueden olvidarse a la hora de querer transformar la sociedad, por ejemplo la importancia del barrio, del colegio, del lugar en el que se habita y las dinámicas socioculturales propias de cada región, en mi caso que crecí en un departamento del sur de Colombia que se llama Nariño, pasé mi infancia y adolescencia en el mismo colegio y recuerdo dos sucesos muy importantes al respecto de mi formación, el primero fueron las clases de inglés, para mi corta edad en ese entonces fue un gran descubrimiento poder nombrar el mundo distinto, siempre he sentido un apego muy especial a ese idioma por las películas, la música y los libros que de repente yo podía disfrutar gracias a que me encantó el idioma y es un aprendizaje que me acompaña hasta ahora y cada día. Por otro lado y en ese mismo sentido lamento muchísimo que a pesar de la gran presencia indígena en mi pueblo, en el colegio no nos enseñaron sobre las distintas etnias de Nariño, sus tradiciones y sobre todo lo mucho que podemos aprender de ellos. Tampoco nunca hubo oportunidades de aprender alguna de las lenguas indígenas, aún conservo en mi vocabulario algunas palabras que escuché a mis padres y abuelos que son claramente en otro idioma y que son un deleite para mí, como Taita que es padre pero como protector, Wawa que es niño o el hermoso nombre del volcán que queda cerca Pasto que es Urcunina, montaña de fuego. Por eso me entristece mucho que aunque en Colombia hay 67 lenguas aparte del español son poco reconocidas y valoradas. Tal vez para construir ese país que tanto anhelamos hace falta darle un lugar protagónico a ese mestizaje que somos y a partir de allí pensarnos como colombianos y creo que al ofrecerles a los jóvenes la oportunidad de narrar como lo hace prensa escuela es posible que otras voces, otras palabras y otras maneras de crecer aparezcan y no sean olvidadas. Eso me parece muy muy bello Soni y yo sigo de la mano contigo yo la verdad es que hubiera querido que mi vida escolar fuera como venga vamos a empacar una maleta y vámonos a viajar a expandir horizontes yo hubiera empezado también por los idiomas Soni yo también hubiera querido tener un segundo idioma más allá del español al menos uno no importa cuál cualquiera que me retara la lengua tanto obligarla a retorcerse y hubiera querido lenguajes en plural uno de esos lenguajes que me hubiera encantado por ejemplo utilizar es el de los números sin tantos mitos o sea como que me hicieran chispear las neuronas y aprender cálculo y trigonometría yo quería ser arquitecta pero le tenía tanto miedo a los números que por ahí no fue otros lenguajes como el del cuerpo me hubiera encantado bailar pero yo siempre tuve la idea de que yo no coordinaba bueno no es una idea la verdad no coordinó nada y me hubiera encantado como poder saltar más en búsqueda de una flexibilidad que no fuera sólo la del cuerpo sino la del pensamiento me hubiera encantado conocer más del lenguaje de las artes plásticas para entender a da Vinci vibrar con botero renacer con fango traducir a devorar algo que me parece que tiene unos mensajes muy muy potentes y que a veces uno ni alcanzaba a descifrar y la verdad haber sido capaz simplemente de narrar a punta de colores me hubiera encantado poder descifrar una partitura tener el lenguaje de la música refugiarme en una clave de sol tener el lenguaje del teatro de la expresión corporal de uno poder quitarse máscaras o ponérselas de acuerdo con la necesidad el lenguaje de la cocina que para mí es algo que que disfruto hoy que me parece que el amor entra por el estómago en definitiva compañeros pues hablar de lenguajes en plural lenguajes no excluyentes lenguajes que se complementan que puede ser que pueden ser cómplices yo pienso que ninguno de estos lenguajes en el ámbito escolar debería sobreponerse sobre otro no necesitamos ser los más de nada creo yo pero si hubiera bastado para mí con que coexistieran generosamente en mi proceso de formación hubiera querido por ejemplo aprender a tomar distancia pero no en los actos cívicos haciendo silencio con un brazo adelante todo en distancia sino que me hubiera gustado entender la necesidad de tomar distancia pero para tener perspectivas distintas en la vida la verdad es que en su momento en la vida escolar eso no pasó hubo otras cosas que me lo permitieron creo en la vida universitaria y hoy tengo claro que todos esos lenguajes que habitan en mí realmente me han acercado a las artes y a un pensamiento más humanista a plantearnos la posibilidad de preguntar preguntar sobre todo en la vida y me devuelvo a esos lenguajes de los que hemos venido hablando especialmente con Sony porque realmente eso es lo que nosotros hemos querido entregarles a los jóvenes que participan con nosotros en prensa escuela como un equipaje que con esos pequeños gestos y ellos creo que lo han demostrado que han ido adquiriendo ese lenguaje porque con pequeños gestos nos han demostrado la empatía que eviten un abrazo cuando esos jóvenes han sido capaces de adelantarse a enjuiciar a alguien y precisamente no lo enjuicien sino que lo abrazan yo creo que ahora que estamos concluyendo esta experiencia del taller 2022 muchos de los jóvenes hoy son capaces de mirarse a los ojos de contar sin angustias aquello que los ha marcado en la vida y separar también eso que debe ser público de lo que realmente hace parte de su intimidad y muchas veces ni siquiera porque eso haya surgido de la de la presencia misma o de lo que los talleristas les han dicho sino porque justamente esos mismos compañeros han entendido que hay un momento para cada cosa y han aportado un consejo sensato a sus compañeros compañeros ahora este proceso nuestros jóvenes tanto los participantes como las talleristas llegan al fin de esta agenda de encuentros improbables y han descubierto esos cuatro elementos básicos que les hemos propuesto de la ciudadanía la confianza la escucha el cuidado al bien común y la narración acompañados también de otros dos fundamentales que son la empatía y la autonomía y justamente los los participantes con el acompañamiento de las seis talleristas de estudiantes de comunicación y educación que vivieron este proceso con ellos están a punto de entregarnos de compartir sus narraciones estos muchachos descubrieron que es posible crecer con esfuerzo se necesita esfuerzo para crecer y también han demostrado que la constancia tiene sentido nos han mostrado también que la diversidad no es una pantomima de las nuevas narrativas y que todos somos ricos cuando nos descubrimos en la humanidad del otro yo creo que han sido momentos muy muy bellos y quisiera darle la palabra a José para que también nos cuente cuáles son esas cosas que hubiera querido aprender y cómo bueno Clara en relación con lo que dices me conecto mucho con la idea del lenguaje o de los lenguajes como lo como lo dices cierto porque para mí lo considero un eje central de la escuela y a partir de eso pues me hubiera gustado formarme así como tú lo dices en muchos otros asuntos todo lo que tenga que ver con el lenguaje fundamentalmente pero sobre todo haber sido consciente de lo que implicaba cada una de las habilidades comunicativas para enfrentar el mundo que me esperaba más adelante por ejemplo haber sido formado en uno de los ejercicios más difíciles para el ser humano escuchar entendido pues obviamente como un acto de reconocimiento y de respeto por el otro en el que uno se olvida para decir para volcarse literalmente en el otro y enriquecerse de sus palabras y de sus puntos de vista esto hoy es muy importante y nos hace una gran falta en nuestra sociedad que me hubieran enseñado también a hablar como un acto de responsabilidad que implica tener algo para decir y sobre todo argumentos para sustentar eso que yo digo haber aprendido a hablar con sentido en las situaciones de la vida y a pensar dos veces mis palabras para parodiar ese refrán que nos dicen de pensar dos veces antes de hablar otra cosa leer como un acto de reconocimiento de imágenes de formas de sonidos de contextos no solamente los textos que es la apuesta inicial de la escuela pero todo eso para que para llegar posteriormente a los textos escritos y reconocer en ellos esos maravillosos universos que ya había visto y vivido desde la imaginación reconocer finalmente en la lectura ese proceso de formación para enfrentar el mundo también me hubiera gustado haber sido formada en una escritura personal comprometida con el mundo, con la sociedad y no solamente como un ejercicio para la clase, para el profesor o como una tarea sino que fuera un compromiso personal una escritura que dijera, dijera perdón, quién era yo y lo mejor de todo es que eso que me hubiera gustado encontrar en la escuela es lo que me encuentro, lo que me parece a mí que se encuentran los muchachos en prensa escuela como punto de reflexión constante para nuestros talleristas y para esos estudiantes que vienen de distintos colegios por eso es muy importante pensar en esas habilidades comunicativas que les permitan vivir una ciudadanía responsable y comprometida me parece súper valioso esto que acabamos de compartir Clara yo creo que cerramos este año con como siempre quizás esta esperanza de haber dejado alguna curiosidad, alguna pregunta en estos jóvenes y esas ganas de aprender de maneras distintas a lo que les propone la escuela este fue el último episodio de este año de Realidades Mutantes esperamos encontrarnos el próximo año muchas gracias por haber llegado hasta este momento de nuestro podcast y un saludo para todos de feliz año y los dejamos también con una sorpresita adicional y es que tuvimos como invitada especial también este año en el marco del programa de Adopto a un Autor yo en general he sido muy crítica con el sistema educativo porque a mí sí me parece que se queda absolutamente corto en la enseñanza sobre todo de asuntos prácticos y fundamentales de la vida yo por ejemplo sigo sin entender por qué no le enseñan a uno algo tan básico como cocinar sabiendo que todos los seres humanos tenemos que comer tres veces al día como mínimo durante el resto de la vida o sea lo mínimo es tener un aprendizaje de cómo cocinar o por ejemplo cómo leer e interpretar las tablas nutricionales hoy en día cuando está tan en boga el asunto de la alimentación y cuando está más que comprobado que somos lo que comemos es absurdo que los niños y los jóvenes no sepan interpretar una tabla nutricional y saber si un alimento les conviene o no o por ejemplo por qué no enseñan a bailar si somos seres sociales por naturaleza y nos guste o no vamos a tener que enfrentarnos a eso el resto de la vida pues sería como un conocimiento muy práctico o incluso a meditar siendo que hoy en día está tan comprobado los beneficios de la meditación en el cerebro no entiendo por qué no enseñan eso o la conservación de recursos naturales sobre todo ahora que el tema del calentamiento global está más que comprobada la necesidad de aprender a valorar y a conservar nuestros recursos es absurdo que no lo enseñen pero no en un tablero sino como de manera más práctica y más ilustrativa tampoco entiendo por qué no promueven y enseñan a sembrar árboles y huertas yo por ejemplo he tenido huertas toda mi vida he sembrado muchos árboles y creo que cuando uno siembra un árbol no solamente está aprendiendo de conservación o de botánica está aprendiendo algo tan importante como la paciencia y en general yo creo que otra falla muy grande del sistema educativo es que los profesores se limitan solamente a dictar sus materias y son muy poquitos los que hacen un esfuerzo adicionar por descubrir y desarrollar dones y talentos ocultos yo por ejemplo el otro día estaba escribiendo un artículo en el que contaba que yo tuve entre colegio y universidad tuve unos 40 profesores y absolutamente a ninguno le llamó la atención mi nivel de lectura o le llamó la atención el hecho de que yo escribiera o ni siquiera se tomó el trabajo de leer ninguno de mis relatos el don de la escritura por ejemplo lo tuve que desarrollar yo sola y mucho después de la época escolar siento que en mi época se me día la inteligencia básicamente como por el rendimiento en matemáticas entonces los que sacábamos buenas notas éramos catalogados los que no sacábamos buenas notas en matemáticas éramos catalogados del montón y nadie se preocupa por los del montón y a mí me parece muy injusto porque la vida bueno por lo menos no se queda con nada y ha demostrado que esos que crecimos sintiéndonos a la izquierda hoy somos igual o más exitosos de los que descollaban en matemáticas entonces en conclusión sí creo que el sistema educativo tiene mucho por hacer creo que sigue enseñando con los mismos métodos de hace 100 años pues del tablero y la silla cuando el mundo ha cambiado demasiado para que estemos enseñando las mismas cosas y de la misma manera gracias por haber llegado hasta el final de este episodio la próxima vez se encontrarán otro tema de actualidad para discutir los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día a través de la música y la literatura que son atemporales a través de la música y la jedlasse